El sexo. El sexo sana, te empodera y te engalana. Al acariciar un cuerpo desnudo, estamos acariciando heridas que no vemos. Heridas por situaciones de violencia o desamor, complejos con el propio cuerpo, inseguridades, tristezas, silencios, miedos. Podemos creer que somos la generación a la que el amor dejó de doler, a que hemos superado las estructuras de lo que llamamos amor romántico. Podemos fundirnos en una gran orgía para demostrar que hemos dominado al deseo y a la sexualidad. Pero mientras no podamos poner todo lo que somos con sinceridad y entrega, estaremos experimentando las superficies del placer. En los encuentros sexuales casuales, debemos mostrarnos viriles, sabedoras y despreocupadas. El que muestra amor, pierde. El que es cariñoso y sensible, está traicionando una idea de la sexualidad que debe ser frívola, para que la otra persona no interprete que sentimos afecto. El que muestra amor, traiciona algo implícito, está en la sexualidad libre que estamos construyendo. Cuando acariciamos con presencia, con pasión y respeto, podemos estar ayudando a que esa otra persona empiece a sanar. Y sanar nosotras mismas. También podemos encontrarnos con una persona que nos trate así y nos queme todos los libros sobre la sexualidad aprendida. Acaricia a esa persona como si estuviera acariciando a todas las personas a las que pudiste lastimar en el pasado. De nada sirve darse con el látigo de la culpa si no hacemos nada hoy para mejorar este mundo mezquino. Es el cuerpo de tu actual vínculo, el territorio para ser mejor de lo que fuiste. Es el campo de tu cuerpo. Es el campo de acción para poner tu mejor intento, sanar con tus manos una porción de humanidad herida, dejarte sanar. En vez de preguntar cómo estuviste, si te gustó o si tuvo un orgasmo, preguntemos, ¿cómo te sentiste? Contemos cómo nos sentimos, demos espacio para no llevarnos heridas silenciosas, para pedir perdón, para recibirlo, para aprender, para abrazar al despedirse. No se puede separar la sexualidad del ser humano.